¡Suscríbete al canal! 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 de esta canción nadie, nadie muere mucho. ¡Vamos, vamos, vamos los gauchos! ¡Sapungay! ¡Vamos Jorge Gonza! ¡Jorguito! Estás en marcho con nuestro San Juan, no te hagas el mono. No sirve llorar, no te vas con él. Se, se clavó el acodo. Porque la vida, solo hay que disfrutar. Porque la vida, te uso para gozar. Hoy un engaño, no te puede amargar. Escucha la piel de mi canción. Lo dice el refrán, lo digo yo. ¡Qué cosa! Nadie muere mucho. Lo dice el refrán, es mi atención. Nadie, nadie muere mucho. Lo dice el refrán, lo digo yo. Nadie muere mucho. Lo dice el refrán, es mi atención. Nadie, nadie muere mucho. ¡A gozar, a gozar! ¡Sabor! ¡En la supercarpa, papá! ¡Fantástico sonar! ¡Para los hinchas de Independiente! Todos la quieren comer. Preguntan por saber que tiene esa mujer. Todos la quieren comer. Preguntan por saber que tiene esa mujer. ¡Eeeeh! 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 ¡Haciendo el pasito! ¡Haciendo el pasito! ¡Haciendo el pasito! ¡En el escenario! ¡Miguelito sonar! Salteñita hay que ser. ¡Eeeeh! 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 Esas cinturita. La rosa y jugosita. La rica esponadita. ¡Eeeeh! Ella baila y ella goza. Te mueve cariñosa. Te puede enamorar. Y pelía, pelea, pelea. Moviendos sus caderas. Cadera, cadera. Ella debe agante, se agacha, se agacha. Bailándola guaracha, guaracha, guaracha. Mirá que linda, bonita y chiquita. Moviendo la pancita, pancita, pancita Y una alegrita, me gusta y me cita ¡Qué rica espaladita, mi amor! ¡Eso! ¡Para la gente era rico nada! ¡Vamos, René! ¡Bailando, bailando con sentimiento de alivios! ¡Los solteros arriba! ¡Las palmas, los solteros! ¡Las palmas, los solteros! ¡Las palmas, los solteros! ¿Y dónde están los hinchas de boca? ¡Las palmas, los hinchas de boca! ¡Las palmas, los hinchas de boca! ¡Las palmas, los hinchas de boca! ¡Tu boca, mi boca, de boca, tu boca! ¡Los hinchas arriba! ¡Las palmas, los hinchas arriba! ¡Las palmas, los hinchas arriba! ¡Las palmas, los hinchas arriba! ¡Ribe, ribe, 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 ribe! ¡El grito de las chicas solteros! Cuando ella llega, la pinta se ilumina Su banda se menea Hermosa guachipeña La música comienza Con mucho sentimiento La Evole Ocavince de Ilazizita Baila, baila, baila Vamos Chabelo Haciendo la vueltita, haciendo la vueltita Siempre reza la hermosa guachipeña Tu rino contagioso, torreza hechicera Que no conoce, pregunto interesado Por una hermosa nena que tanto es baratera Sacudida, sacudó Sacudida el guarachón Sacudida, sacudó Sacudida el guarachón Como la baila Hermosa guachipeña Sacude Sacudida, sacudó Sacudida el guarachón Sacudida, sacudó Sacudida el guarachón A ver, a ver, a ver A ver, a ver Sacudida el guanacho Sacudida el guanacho ¡Vamos, Copu López! ¡Vamos, Copu López! Ya vive bailando las negras alante Moviendo su cadera al vivo y al baile Te encanta el marrugado, poniéndole los pies Los salvos irán a buscar, todos la quieren ver Y bailarás, y gozarás Todos aplauden la nena y el caca Y baila, baila, le gritan la lomé Quiero que bailen todos y no dejen pa' después Quiero que bailen todos y no dejen pa' después ¡Vamos, Vamos! Bailan con el fantástico de sonar ¿A dónde está Cerrillos? La gente de Salta capital esta noche Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas, Las Palmas ¡Que suenen, que suenen! ¡Sentimiento Carpero! ¡Y el grito de las chicas aventureras! ¡El silbido de los gauchos! ¡Zapucaí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Y el grito de las chicas solteras! ¡Vamos, elíctricas! ¡Así del pasito elíctrica! ¡El pasito carrupero! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Hoy tu corazón partido en dos, por culpa de este hombre que se engañó, que se engañó. Lo cantamos todos fuertes, llora y no encuentra explicación, su corazón me pregunta cómo puede odiar, después de haber querido tanto sufrirás, tanto sufrirás. Haciendo el trencito Cristian, haciendo el trencito, vamos la chica sordina, haciendo la vueltita, haciendo la vueltita, vamos, 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 sabor, vamos Copu López, sentimiento de negros. Las caricias que fueron nunca me han llegado, la lluvia cae el sol que nunca me ha nombrado. La brisa me acompaña muy lentamente, y recuerdo tus besos que lucen en mi frente. Y dices que, y dices que, que sin mí, me sentí pensando de tu propia sombra cuando me he alejado de ti. Si quieres que, si quieres que, que no tengas más feliz, que no tengas miedo de tu sentimiento, que está solo viva por ti. Castañeres, solo por ti. ¡Sube la manito, sube la manito, sube la manito! ¡El que no levanta la mano es un aburrido! Paola, la carperita, y su linda cola. Agárrate, que se viene, poniendo su cinturita, esa chica tan bonita, la quiero enamorar. ¡Qué vecina picarona, tritadora y sedutora, no le importa cualquiera, ella me gusta pa' radear. Paola menea aquí, Paola menea acá, Paola y su linda cola que me hace maquinar. Paola menea aquí, Paola menea acá, Paola y su linda cola que me hace maquinar. Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando. Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando. ¡Haciendo la aburritita! ¡A donde está la mujer y soltira! ¡Eso! ¡Baila, baila, baila! Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando. Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando. Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando Metiendo, sacando, metiendo, moviendo y bailando Me entienden, sacan, me entienden, sacan Me entienden, sacan, me entienden, sacan Me entienden, sacan, me entienden, sacan Me entienden, sacan, me entienden ¡Oh! ¡Uy! El aplauso para todos ustedes, fuerte, fuerte Antes que nada, Cristian Queremos agradecer a la producción por convocarnos nuevamente En esta jornada muy especial Como dice el homenaje al gran carpero de Salta Nuestro amigo, Miguelito Sonar Así que agradecer y saludar a Beto, a toda la familia Estar en este escenario tan importante para la movida tropical Movida carpera, aquí a lo largo, a lo ancho de nuestra provincia Y por supuesto a la Argentina, ¿no? Por supuesto, continuamos el show Y los lirios y la supercarpa de fantástico Sonar Yo quiero ver a todas las mujeres enamoradas Las manitos arriba, las que alguna vez sufrieron por amor Hay mujeres que sufrieron alguna vez por culpa de un hombre, hijo de mí Cristian Los hombres que no tienen vergüenza decir que están enamorados en la noche Nos ponemos a recordar clásico de los lirios Y esto dice, más o menos Rodrigo Siempre preguntamos si hay borracho o no hay borracha ¿Hay borracho? ¡Ay borrachita! Bueno Las manitos de todos arriba ¿Dónde andas compu? Vení compu Tomame la imagen y la pista Quiero ver a todos los bracitos arriba A ver, toda la gente con las manitos arriba Los carperos de cada fin de semana Los que alguna vez enamoraron con este tema Tus ojos lloran por amor Un clásico Lo presentamos Y lo canta él ¡Dale Gritia! Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió ¡Oye! Esto se llama cumbia Con sentimiento de amor Sentimiento de lirios Sentimiento y pasión de niños Para Miguelito llorar Escuchá esta cumbia que respira Hoy tus ojos lloran por amor La infidelidad volvió a tu corazón Tan enamorada sin saber Que al hombre que tú amabas Se te muera Lo que se la sabe lo canta fuerte Siempre imaginabas el amor Tan sincero y tan parente Como amor Castañeda Hoy tu corazón partido en dos Por culpa de aquel hombre Que te he dañó La rinconada Que te he dañó Y ahora Y no encuentra el brinca Su... 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 ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Cómo suenan insoptimales Alejandro Romero! ¡Timbale! 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 ¡Que suene! ¡Que suene! Y quiero escuchar el zapucay de todos los borrachos como los lirios colombianos. ¡Porque aquí llegó la gaita del borracho! ¡Está gozando de agua y sol! ¡Con sentimiento de lirio! ¡Sentimiento de la liria! ¡Rumor de gaita! ¡Vamos a eso! ¡Que suene esa corriente! ¡Vamos Chabrino! ¡El pibe gaitero! ¡Vamos! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos! ¡Vamos Eléctrica! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos a iniciar para todo el club de fans de los lirios transmitiendo en vivo! ¡Vamos! ¡No se olviden del Facebook! ¡Los lirios colombianos! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Vamos! ¡Hacemos la vueltita carpera! ¡Hacemos la vueltita carpera! ¡Hacemos la vueltita carpera! ¡Hacemos el pasito! ¡Vamos para todo el país! ¡Vamos hoy! ¡Vamos todos! ¡唱idos con muchos sentimientos! ¡Venga el Carmen! ¡Vamos Borja! ¡Vamos, Borjazie Slnera! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos que se acaba! Enicumple Borja! Para el chino marín ¡Enicumple chino! ¡Vamos! ¡Vamos felicidad! ¡El Chino Marín! ¡Vamos! ¡Amancha René! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Y pasa! ¡Y nos vamos! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Las palmas! ¡Que suene! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Rimo Carpino! ¡Y los hinchas de Juventud Antoniana! ¡Vamos los hinchas del Santo! Las palmas los hinchas el santo, las palmas los hinchas el santo, 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 santo Los hinchas descende al norte Del cuervo, del cuervo, del cuervo, del cuervo, del cuervo, del cuervo ¿A dónde están los soldidos? Vamos, 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 panza, vamos, panza, vamos Lo que no le pide permiso a nadie Bailando, bailando Y la super cara con papá, ¡Fantástico! ¡Sonar! ¡Vale! Y la chiquita baila Legendarios ¡Ritmo chiquita, vamos! ¡No le aflojes! ¡No le aflojes! ¡Sabor! ¡Vamos que se acaba! ¡Vamos que se acaba! ¡Gracias, fantástico! Yonarra ¡Se acabó! ¡Hasta aquí! ¡El subvenido de Los Elirios ¡Colombianos! ¡Colombianos!